Un grupo de ciudadanos del departamento de Arauca le escribieron a la Corte Internacional de Derechos Humanos y a la Cruz Roja Internacional para que inicie la mediación para la liberación del médico araucano Fernando Castro Garcés, secuestrado hace varios días en esta zona de frontera. Por darnos la oportunidad de expresar y hacer un llamado a los factores de Fernando Castro para que lo pongan en libertad, hasta donde nosotros conocemos una persona que ha cultivado el arte de la medicina en pro de los más necesitados, efectivamente nosotros como equipo de trabajo, como líderes sociales estamos oficiando en el Comité de la Cruz Roja Internacional, a la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión Colombiana de Juristas y al colectivo de abogados Alvear Restrepo pues estos organismos cumplen las funciones humanitarias y queremos que ellos a iniciativa tomen, averigüen qué organización tiene al médico y procuremos la libertad de esta persona. Según el vocero de esta organización, Carlos Guerrero, lo que buscan es defender la vida de todos los ciudadanos de esta región del país y se exige la libertad del galeno. Nosotros ante todo pues defendemos la vida, defendemos a las personas en cuanto tiene que ver con las limitaciones que se establezcan en torno a su libertad, a su movilidad y todas estas cosas pues que aspiramos que los araucanos nos están acompañando con bastante fuerza. Pues anoche pues en una Eucaristía, se puede decir improvisada, la catedral se llenó y la gente pues estaba muy sentida porque pues dicen, bueno Fernando, no le mirábamos qué pecado mortal tenga o qué pecado social haya cometido. Aparentemente pues es una persona que no es un potentado económicamente, entonces pues uno queda como estupefacto qué es lo que está pasando en nuestro departamento, la falta de seguridad y esta retención o este secuestro que se da en torno a Fernando pues preocupa, porque aquí han venido, como ustedes pueden ver, mi casa se ha convertido en una romería de personas que vienen, pues qué hacer, Carlos, qué hacer, encabece usted, diga algo que en el cual los araucanos nos comprometamos para ver cómo podemos restablecer la autoridad, cómo podemos restablecer la seguridad y la confianza para poder vivir en Arauca. Muchas personas de la capital araucana han llegado hasta las oficinas del doctor Carlos Guerrero a firmar este documento con el fin de exigir la libertad del médico Fernando Castro Garcés. Hay bastantes personas, inclusive gente del común ha venido a firmar, como se puede observar en el texto que tenemos, ahí ustedes pueden observar que hay gente del común, gente que ha venido, que conoce a Fernando, que ha recibido los servicios de Fernando. Hablando esta mañana una señora aquí llorando, me decía mi doctor Carlos, ¿y qué hacemos? Yo tengo unas medicinas que Fernando me había formulado y ya se me están acabando, le dije mi hijita, pues tocará comprarlas, pero dijo, ¿y él cuándo volverá? Le dije mi hijita, pues si uno supiera cuándo va a volver, pero lo único claro y concreto es que estamos pidiendo a quien lo tenga retenido, pues que revisen los procedimientos que han, los motivos por los cuales llevaron a tener privada la libertad a este araucano, pues para que lo devuelvan al seno de su familia, al seno de la sociedad. Por último, aseguró que en el departamento de Arauca existe el silencio por muchas acciones que están pasando y nadie dice absolutamente nada. Sí, yo tengo que hacer propia una frase de Mario Benedetti, que dijo que hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio y entonces también nosotros decimos que el silencio es cómplice, ¿no? Los ciudadanos de bien no podemos estarnos callados frente a tanto problema que está afectando al departamento, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, es bueno que todos los araucanos nos expresemos de buena manera, uno no está llamando a enfrentar las cosas con la violencia, ninguna de las cosas, no, porque violencia trae más violencia. Pero sí a que recapacitemos y recompongamos el tejido social de Arauca. Arauca es un departamento poblado por una serie de personas que se expresan solidariamente cuando tienen una convocatoria que los motiva y esperamos que esta convocatoria en defensa de la vida, en defensa de la libertad, motiven a muchísimos araucanos para que, como una sola voz, pidamos el respeto por la vida, por la permanencia en el territorio y por la libertad de las personas, que cada quien pueda trabajar de acuerdo a sus capacidades y pueda ejercer su liderazgo económico como a bien pueda hacerlo dentro del bien común. La comunidad araucana, lo único que le exige al grupo, al margen de la ley, que tiene en su poder al médico araucano Fernando Castro Garcés para que le respeten la vida y lo dejen en libertad muy pronto.